Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Los flequitos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo Mi personaje se llama Reina, Reina Ortiz y es una mujer que pierde la memoria pierde ocho años de su vida y ella es una costurera, humilde y cuando despierta, tiene un accidente y cuando despierta es una mujer rica, poderosa y no solo eso, está en medio de mucho peligro hay mucha gente que la quiere matar y ella no tiene ni idea por qué y lo único que recuerda como celularmente es a esta hija que ahora le dicen que tiene una hija pero ella la recuerda porque algo le dice que sí es su hija y el amor, recuerda haber estado... bueno, cuando tiene un accidente todavía no se enamora de Nicolás que es el personaje que interpreta Eugenio pero ella sabe, se enamora de él ahora que es esta mujer rica y profundamente, entonces está segura de que solo se puede amar así una vez en la vida bailando 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 bailando